El Departamento de Admisiones de las Escuelas Públicas de Seattle trabaja sin papel. Las familias pueden inscribir a sus estudiantes en la computadora. Para empezar, necesita sus documentos para la registración en línea. Estos documentos incluyen Identificación del padre o tutor Verificación de dirección de domicilio a nombre del padre o tutor con la fecha en las últimas ocho semanas. El récord de inmunización del estudiante y acta de nacimiento o pasaporte para estudiantes desde preescolar a primer grado. Favor de notar Estudiantes identificados como desamparados no necesitan proveer estos documentos. Visite el sitio de la red, McKinney Vento Program Webpage, para más información. Usted puede usar el teléfono para sacar fotos de los documentos, para guardarlos en la computadora y juntarlos directamente a la aplicación de su estudiante. Si requiere más apoyo con este paso, puede comunicarse con la línea de apoyo al 866-752-7650. Cuando los documentos están listos, visite nuestro sitio de la red, www.seattleschools.org. Esto le lleva al sitio de la red del Distrito de las Escuelas Públicas de Seattle. Coloque el ratón encima de Enroll en el menú. De las opciones del menú que baja, escoja Enroll My Student. Inscribe a mi estudiante. De aquí, seleccione Online Enrollment Registration, Registración en Línea. Escoja su idioma preferido para empezar. En español, selecciona Crear una cuenta y siga los pasos requeridos. Necesita una dirección válida de correo electrónico. Después de completar este paso inicial, escoja Registra un estudiante. De ahí, va a Añadir estudiante. Si tiene más que un estudiante, seleccione Sí. Así la información del primer estudiante se copia para el próximo estudiante y así no tiene que entrar toda la información cada vez. Hace más fácil y más rápida la registración para usted. Las próximas páginas se tratan del estudiante, incluyendo su nombre completo, dirección y la información de la escuela previa. En la página del padre tutor, usted va a entrar su información y la información de cualquier otro padre o tutor. La página para contactos de emergencia es para contactos aparte de los padres o tutores. Las últimas páginas se tratan de la información médica y la política de asistencia. Favor de leer ambos de estos documentos antes de firmar electrónicamente. Se puede salir de la aplicación en cualquier momento durante el proceso de la registración. El sistema guardará el trabajo que haya completado hasta ese momento. Sin embargo, cuando usted presione Enviar y entrega la aplicación, ya no tiene acceso a la aplicación del estudiante. Si no puede subir los documentos antes de presionar Enviar, puede mandar los documentos por correo electrónico directamente al centro de admisiones a favor de incluir el nombre completo y fecha de nacimiento de su estudiante en el correo electrónico. Si no tiene acceso a una computadora o requiere ayuda, puede visitarnos en el centro de admisiones de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Favor de llevar todos sus documentos y de llegar temprano para recibir ayuda con la registración. El centro de admisiones está ubicado en el centro John Stanford, al sur del centro de Seattle, 2445 Tercera Avenida Sur, Seattle, Washington 98134.